¡Hola, Slow Mo! ¿Has probado los nuevos globos oculares azucarados de la máquina de chuches? ¡Ah! ¿Tengo un grano? Sí, eso parece. ¿A quién le envío esta foto? Casi que se la envío a todos. ¡No! ¡Qué horror! ¿No se hace daño mi cara? ¿Qué has comido? Nada fuera de lo normal. ¡Espera! ¿Has probado los nuevos globos oculares azucarados? ¡Están malditos! Te han echado un mal de ojo. Vale, podemos arreglarlo. ¡Me ha tocado la cara! ¡Qué asco, Lía! Muchas gracias por apoyarme en estos momentos tan difíciles. ¿Es tan mono? ¿Qué? A Laguna, Jill le parece muy mono. ¿Qué? ¡Se le ha quitado el grano! ¿Cómo? ¡Crema zombie! ¡Gracias, gracias, chicas! ¡No! ¡No! ¿Has probado los nuevos globos oculares azucarados? ¿Qué? Llevo toda la noche ensayando. Yo nací para interpretar este papel. Solo hay un papel protagonista. Y lo interpretaré yo. ¡Ese personaje es mío! ¡Mío! ¡Ya veremos! ¡Que pasen! ¡Hola! ¡Vamos a empezar! Preparad vuestros monólogos. Siguiente. ¡Mucha mierda! Como tu actuación. ¡Oh! ¡Mi joven y hermosa rosa! ¡Ay de mí! ¡No soy más! ¡No soy más que una espina! ¡Mi amor es afilado, pero bello en tu encendida! ¡Rama! ¿No os acordáis de lo que dijo Shakespeare? La propiedad de la misericordia es que no sea obligada. Cae como la suave lluvia celestial. Y bendice dos veces. Bendice a quien la da y a quien la recibe. La clase de hoy será disección. Pobres criaturas verdes. ¿No laten sus corazones como el nuestro? ¿No les corre la misma sangre verde por las venas? Esto es un error. Frankie, necesito que me ayudes. Eso está hecho, Laguna. Siempre estoy dispuesta a echar una mano. ¡No, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No os preocupéis. Estáis a salvo, chicas. ¡Eh! ¿A dónde ha ido todo el mundo? Se suspende la clase Una operación perfecta ¿Dónde están? He encontrado un sitio donde pueden refrescarse ¡Ah! 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 Voy a perder los ensayos de las asustadoras porque te has cargado esa estatua ¿Cómo? Creo recordar que no fue culpa mía ¡Ah! ¡Alema! ¡Té de mí! ¡Estoy enganchada! A mi despacho, ahora Una estatua de dos mil años está hecha añicos ¿Qué ha pasado? Fue un accidente Le juro por Ra que esto es lo que pasó ¡Te ordeno que pares! ¡No sabes! ¡La preciada propiedad del instituto que estás a punto de destruir! ¡Oh! ¡No! Y así es como Frankie solita ha roto la estatua ¡Eso es! O sea, lo que le ha contado está todo tergiversado, directora Durante dos mil años esa estatua tenía apresada a una de las primeras profesoras de Monster High ¡Y la destrucción de la estatua la ha liberado! ¡La profesora dama de hierro ha sido liberada! ¡Sí! Frankie, de parte de todo el cuerpo docente, gracias ¡Esperen! ¡Yo la ayudé! ¡Esta es mi parte favorita de la canción! ¡El canto del lobo son los mejores! ¡El canto del lobo quieren actuar en la fiesta de fin de curso de vuestro instituto! ¡Enviadnos un vídeo con las razones por las que vuestro instituto se lo merece! ¡Tenemos que ganar! ¡Y acción! ¡A mí misma! ¡Hola! ¡Me llamo Frankie! ¡Y a todos en Monster High nos encanta el canto del lobo! ¡Sí! Este es nuestro instituto y yo soy la nueva ¡No! ¡En serio! ¡Os lo juro! Nací como hace 15 días ¡Oh! ¡Aquí están mis mejores monstruoamigas! Claudine, encantada El canto del lobo tienen que tocar en nuestro fin de curso Siempre que no sea en luna llena porque como soy una chica en lobo Digamos que no será solo mi modelito el que os haga estremecer en luna llena Voy a tener que dejar de hablar a Dráculaura Porque no para de darme patadas ¡Oh! ¡Sí! ¡Me toca a mí! ¡El canto del lobo son lo más! ¡Vaya! ¡Qué profundo, Gullia! ¿Qué tal, colega? Soy Laguna Me encanta coger una buena ola por las mañanas ¡Nos vemos! ¡Enfócame a mí! Soy Cleo ¿Qué pasa? Soy Dios y estoy de muerte En fin, volvamos a mí ¡Ah! ¡No pares tranquila que la cámara sigue grabando! El baile de principio de curso ¡Ay! ¡Cómo no ganemos el concurso! ¡Me muero! Ni siquiera estoy viva y me moriré ¿Cómo sabremos si hemos ganado? ¡Bueno Monster High! ¡Listos para pasarlo de miedo! ¡Cleo, has estado de muerte! Lo sé No ha sido para tanto Te toca Que no te extrañes y no te aplauden Soy difícil de superar Pero yo tengo garra Buena suerte No sabes cuánto lo vas a necesitar Ese foco Parece la luna ¡Está fabulosa! ¡Ey! Alguien ha encendido el foco sin darse cuenta ¡Qué horror! ¿Quién haría algo así? ¡Ha perdido el control por completo! ¡Y me encanta! ¡Oh! ¡Ha sido salvaje! ¿Te han pedido a ti repetir? No pienso salir con un chico con más de cuatro ojos Y esto tiene como ocho ¡Oh no! ¡Llego tarde a todo terrorría! ¡Me voy corriendo! ¡Maldita sea! ¡Los zombies son tan lentos! ¡No puedo atravesar esa multitud! ¡Oh! ¡Ya lo tengo! Bueno Monstruitas Estáis en la selección de mi equipo de asustadoras La mayoría de vosotras no sobreviviréis a la primera ronda En mi equipo no hay sitio para pesos muertos ¡Gracias! ¡Eso es demencial! Tiene razón, Cleo. Es excepcional. Es justo lo que queríamos. ¿Cómo? ¿Lo que queríais para qué? ¡Oh! ¡Frankie! ¡Acabas de ingresar en el equipo de Asustadoras! ¡Enhorabuena! ¡Frankie es la mejor! Hoy viene un profe sustotuto. ¡Mortal! ¿Qué le ha pasado a la directora de Capitada? He oído que fueron unas sanguijuelas venenosas. ¡No, no! Yo he oído que fue un caso espeluznante de pulgas carnívoras. ¡Eso es escalofriante! ¡Silencio, monstruitos! ¡Vosotros dos, a callar! Yo soy... ¡El dormilón! Yo soy Salvador. ¡Salvador Milón! Esto es Dragonometría. ¡Dragonometría! ¡Abrid los libros! Y como no sé dónde os quedasteis, vamos a hacer el libro entero. ¡Eh, tío! ¿Qué pasa? ¡Eh, chaval! ¡Eh, colega! ¡Jovencito, eres un tardón! No, soy Dios. Dios Gorgon. Señor... Salvador Milón. Yo soy la autoridad aquí. Tú, quítate esas gafas de sol en mi clase. Tío, será mejor que no lo haga. ¡Insisto! Aquí viene. Ah, como quieras. Ya está. Bueno, señor dormilón. Parece que la clase se suspende. Tío, intenté advertirte. Se pasa en un par de horas. Normalmente. Hoy es el cumpleespantos de Dráculaura. Se me había olvidado. No se cumplen 1.600 años todos los días. Hay que hacerle una fiesta. El cumpleespantos de Frankie. Se me había olvidado. Felices 16 días. ¡Hola, Cré! Hoy es el cumpleespantos de Dráculaura. Había pensado que podíamos reunirnos a la hora. Lo siento, pero tengo planes. ¡Laguna, laguna! Frankie cumple 16 días hoy. ¡Tenemos que hacerle una fiesta! No puedo. Tengo natación. Lo siento. ¿Una fiesta? ¿No? ¡Nadie se apunta a una fiesta! ¿De cumpleespantos? ¡Hola, Dráculaura! ¡Felices 16 días! He intentado hacerte una fiesta. Y yo te la iba a hacer a ti. Pero nadie podía venir. ¡Sí! Bueno, dos son suficientes para celebrarlo. Vamos. Vayámonos a almorzar. ¡Sorpresa! ¡Felices 16 días! ¡Qué suerte, chicos! ¡Soy los mejores! ¡Zombie! ¿Está mirando allí el 15 minutos sin parar? Esto acabará mal. Tenemos que distraerla. El cálculo error es muy difícil. Creo que iré a la biblioteca a estudiar luego. Sí, la biblioteca es un sitio fantástico para estudiar y para... ...cultivar el cerebro. Bueno, si tienes. ¿Ya está? Llevas casi una hora comiéndotelo con los ojos y no se te ocurre otra cosa. ¿Pero qué dices? Jill es como un modelo de trajes de baño. Vamos, nunca hablaría conmigo. Tía acaba de hacerlo. Tienes unos ojos preciosos. Tengo que encontrar mi libro de cálculo, Ror. Solo quiero tirarme a un charco y que me trague el barro. ¿Es el libro que estaba juzgando? Nos vemos en la fuente a las tres. ¡No! ¿O Claudine se ha perdido las rebajas de Monstruos Secret o se le ha olvidado estudiar? No he podido. Mi hermano se comió mis apuntes. Sí, claro. No nos digas que no estuviste viendo el concurso de modelos monstruosas. ¿Me has pillado? Es que era la pose del escalofrío final. No pude evitarlo. En serio, chicas, ¿qué hago? Bueno, ¿por qué no te sientas junto a Gullia? ¿Me estás diciendo que debería copiar? Bueno, es la zombie más lista del instituto. Desde luego yo lo haría. Bueno, chicos, preparad los bolis y empeza. ¡Os queda un minuto! ¡Vamos, vamos! ¡Y dejan los bolígrafos! Gracias. Si me hubieran preguntado quién ganó el concurso de modelos monstruosas, tenía que haber estudiado. ¡Quedan dos minutos! Tengo que retocarme. Nunca lo consigo. A veces es un rollo ser una vampiresa. Drácula, ahora parece que se te va a salir el corazón y eso que no tienes. Cuéntaselo, Cleo. Es solo que... ¿Has visto al nuevo? Pasa todos los días delante de mi taquilla. Madre mía, ¿en serio? Me aburres. Es el chico más terroríficamente guapo del instituto. Perdona, pero todos saben que mi novio, Deuce, es el chico más terroríficamente guapo de Monster High. Sí, claro. Deuce es alucinante. Para ti. Pero este chico está... para morderle. ¡Ahí viene! ¡Se me ha corrido el maquillaje! ¡Estás perfecto! A falta de unos retoques, déjaselo a Cleo. Pero gracias a mí, tu primera cita será memorable. Divina de la muerte. ¡Gracias, Cleo! ¡Eres la mejor! ¡Y no lo olvides! ¡Eh, tío! ¡Nos vemos al otro lado! ¡Estás... ¡Estás horrible! Me encantan las chicas así. ¡Gracias, Cleo! He visto lo que has hecho. Eres... la mejor. Sí, nos vemos en el centro comercial. Tienen unos modelitos espeluznantes súper rebajados. ¿Estás bien, jovencita? Gracias, señor. ¿Dónde estará? Siempre estáis pendientes de vuestros iataúdes y no miráis por dónde vais. Sí, tiene razón. Gracias, señor. ¿Dónde estará? ¿Diga? ¡Diga! ¿Qué? ¡No te oigo! Creo que no tengo cobertura. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Voy a tener que llamarte luego. A mi móvil le pasa algo. ¡A mi móvil! 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 ¡Crema de fritón! ¡Mi favorita! ¡Oh! ¡Madre mía! No sé cómo ha pasado. Lo que esto ha hecho. ¡Oh! Bueno, esto es algo nuevo. ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Qué está pasando? ¡Cuidado! Lo siento mucho. Este está siendo el peor día de mi vida. Tenía los cables cruzados. Eres la mejor, Gulia. Menos mal que mis monstruoamigas están ahí para cuidarme. ¿Podéis ayudarme? ¡Hola! Monstruario, hay que estar perfecta si quieres que te inmortalicen. Si consigues dejar los muertos con tu belleza, te pueden botar reina de la larida de Monster High. ¿No deberíamos pasar la hora de estudio estudiando? ¡Código del pánico! El entrenador Igor se ocupará hoy de la hora de estudio. ¿Y por qué te preocupa? Te obliga a tirar los libros y a correr durante toda la clase. ¿Y qué? El sudor te deja el maquillaje y el pelo hecho es un asquito. ¿Y la ropa? ¿Y las vendas? Hoy es la foto. ¿Recuerdas? Está aquí. ¡Atención! ¡No vais a estudiar mientras yo esté aquí! En lugar de eso, os vais a preparar para... ¡Venid conmigo si queréis vivir! ¡Vamos, Frankie! Solo tenemos que escondernos hasta la próxima hora. ¡Al menos no tenemos que correr! ¡Chicas! Hoy no tenéis que quedaros en la hora de estudio porque tenéis que haceros... ...las fotos del monstruario. ¿Cómo estoy? Como una auténtica reina del alarido. Ya le pasa algo. Parece triste. ¿Cómo lo sabes? Estoy segura de que le pasa algo. Vamos a descubrirlo. ¡Hola, Gulia! ¿Cómo estás? ¡Oh! Así que te gusta Slow Moe, pero te da vergüenza hablar con él. Tranquila, cielo. Tus monstruoamigas te van a ayudar. Bueno, chicas, ¡organicémonos! Lo más importante en estos casos, Gulia, pase lo que pase, no seas tú misma. Draculaura te dirá exactamente qué hacer. ¿Entendido? ¡Alerta! Está cruzando el pasillo del ataúd. Gulia no está lista. Frankie, maniobra de distracción. ¡Vamos! Eso va por ti, Gulia. Échale un piroco. Dile que tiene unos ojos muy bonitos. Demuéstrale que te gusta. Sonríe. Esto es lo que tienes que hacer. Atúsate el pelo y luego inclínate como si quisieras escucharle, pero no te pases o no asustarás. Estoy deseando tener 1700 años para poder salir con chicos. ¿Veis? Justo lo que yo le dije. Lo único que tenía que hacer era ser ella misma. ¡Gracias! 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 Gracias.